El pasado miércoles 16 de octubre, en sesión de consejo, directivos de la empresa de transportes Campesinor pidieron se levante la suspensión que pesa sobre ellos y que impide presten el servicio a las comunidades de Yuracruz y Añaspamba. La Comisión de Tránsito analizó este martes el pedido y tomó una decisión. Después de algunas deliberaciones, algunos antecedentes, el doctor Beltrán, como parte de la comisión, sugiere para toda la comisión que se levante la suspensión de la compañía Campesinor y que esta sugerencia vaya a consejo. El tema podría ser tratado en el seno del consejo la próxima semana, señaló Carlos Morejón, presidente de la comisión, luego de que se tenga toda la documentación. Para nosotros poder hacer llegar este informe a la Dirección Provincial de Tránsito, así como a la compañía Imbamonti y a la compañía Campesinor. El problema surge cuando los moradores de la comunidad de Yuracruz se opusieron a que la Campesinor preste el servicio y apoyan la presencia de la compañía Imbamonti. Para evitar el conflicto con los pobladores, el consejo decidió suspender a Campesinor, a pesar de que el presidente de la comisión reconoce que se estaría infringiendo la ley. La compañía Imbamonti es interprovincial, que tiene frecuencias Ibarra-Tulcán, Ibarra-El Ángel y Ibarra-San Gabriel. Es decir que ella, el objeto de esta compañía, no puede ingresar a Yuracruz ni a Añaspamba porque la competencia no es esa. Carlos Morejón explicó que a pesar de eso la Imbamonti continúa prestando el servicio a esas comunidades por decisión de la Agencia Provincial de Tránsito. Él había suspendido ya las frecuencias a la compañía Imbamonti, pero por la necesidad que tiene de prestar el servicio a estas comunidades o por la exigencia de la población, dio de que esta empresa siga prestando servicios hasta que haya una empresa, si no es la Campesinor, una que cumpla con todos los requisitos y con todos los reglamentos dentro del municipio de Ibarra. Además, el presidente de la comisión considera que no se puede actuar al capricho de los moradores de cualquier sector porque se estaría sentando un mal precedente. Decir que nosotros no podemos aceptar algo que no esté legal, porque si es que ahora decimos, bueno, la comunidad Yuracruz va a querer una compañía tal, después va a decir otra comunidad. Nosotros lo que queremos aquí recalcar es que lo jurídico o la ley tiene que cumplirse en base a todos los estamentos jurídicos. Mientras tanto, todo está listo para la consulta ciudadana en las dos comunidades, señaló Osvaldo Flores, director de participación ciudadana del municipio. Nosotros les proponíamos que vamos a hacer la consulta ciudadana este sábado, porque tenemos todo habilitado, tenemos todo listo, pero los compañeros de las comunidades, los dirigentes, nos han manifestado que ellos no se encuentran preparados. Luego de un acuerdo, la consulta se realizará el próximo 3 de noviembre en base a un padrón elaborado luego del censo que ya se realizó en las áreas rurales del cantón. Mientras tanto, desde esta semana vamos a empezar a realizar la publicidad necesaria para que en ningún momento ninguno de los dos, ninguno de los sectores en este caso tengan la posibilidad de decir que estamos direccionando. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.